Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco, justo en el centro y nada Un autobús de la ruta Cauquel, pues es el involucrado en este hecho de tránsito contra este vehículo que podemos ver en pantalla Todo esto ocurre aquí en la calle 59 con 82 y 84 del centro Ahí podemos observar las condiciones en las que queda el vehículo Toda la parte de la defensa, pues termina desprendida Tras chocar, tras impactarse contra este autobús de transporte público de la ruta Ciudad Cauquel Ya la conductora de este vehículo está realizando la llamada correspondiente a los agentes de seguros Para que lleguen a auxiliar a la misma Placa ZBC 135, letra B, es el automóvil colisionado Y en el lugar los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública han llegado para tomar conocimiento de este suceso A pesar del mismo, no se reportan lesionados, solo los daños para los automóviles Ahí vemos a los agentes de tránsito también trabajando en el lugar Ya que esta calle, la 59, a esta hora es muy transitada Y pues bueno, para hacer más fluido el paso de los vehículos, los agentes de vialidad están laborando en este punto Pues debido al golpe, como podemos ver, al vehículo pues le está saliendo humo Sin embargo, pues no es de gravedad Pero a pesar de ello, ya está siendo auxiliado por esta patrulla, la 6043, que ha llegado hasta este lugar También se está a la espera de que arriben los peritos de la misma corporación, la Secretaría de Seguridad Pública Quienes realizarán los marcajes correspondientes y se llegarán a los acuerdos necesarios Ahí vemos también al chofer de esta unidad dialogando ya con el agente de seguridad Dando pues ahora sí que la versión de cómo ocurrió este suceso Calle 59, repetimos, con 82 y 84 del centro de la ciudad Ahí vemos la defensa de este automóvil Como queda completamente desprendida Luego de impactarse contra el costado izquierdo de este camión de la ruta Ciudad Cauquel Pero a pesar de esto, ya les comentábamos No hay lesionados, ni siquiera los que venían en el automóvil Y tampoco los pasajeros de este camión Todos salen ilesos y pues únicamente es el susto para la conductora de este vehículo tipo sedana Y podemos observar también, tanto el chofer del camión como la conductora de este automóvil Pues están dialogando, ya se han realizado las llamadas pertinentes Para dar pues aviso a las aseguradoras Y que se lleguen a los acuerdos correspondientes Así como también que se haga el pago, la cobertura Por los daños que se han ocasionado Una vez que se determine pues quién es el responsable de este hecho de tránsito Calle 59 con 82 y 84 del centro de Mérida Con imágenes de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco Gretelman No se cansa, la policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por si te noticias el reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro, el rescate del secuestro Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es diestro El estudio de la DN nos arroja que el sujeto vive del asalto Y bajo los efectos del cemento Atopellaron a Beto por un camionero insensato Que lo remató que porque muerto sale más barato Muchacho, ahora en qué problema te metiste Se le acusa de cómplice, a qué se debe que asististe Si tú no participaste dime todo lo que viste El demandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alojó justo en el centro Y nada lo justifica, la sospecha va en aumento Y nada lo justifica